¿Qué es el conflicto de Palestina con Israel? Sobre la petición que realizó Palestina el año pasado, ¿es así? Sí, lo que pasa es que la Organización para la Liberación de Palestina, que es la que asume la representación del pueblo palestino en estos menesteres, pidió primero la aceptación como miembro pleno, como Estado miembro, si no me equivoco, septiembre del año pasado. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Que eso lo tiene que aprobar el Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos ya había anunciado que iba a vetar esa decisión. Entonces, luego, como era obvio que no iba a obtener su demanda mayor, que era ser considerado Estado miembro... O sea, ¿todo nuevo Estado del mundo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad para ser aprobado? Para ser parte de Naciones Unidas, sí. Para ser parte de Naciones Unidas, ya. No tiene que ser miembro de Naciones Unidas. Hay países o que han sido expulsados de Naciones Unidas como Sudáfrica o que por propia iniciativa decidieron no ser parte como Suiza. Pero para entrar a Naciones Unidas como miembro pleno, sí se requiere... A Suiza no es parte... Ahora sí lo es, pero en un momento dado no fue miembro de Naciones Unidas. Entonces, lo segundo es ser Estado observador, el mismo estatus que tiene el Vaticano. Eso no pasa por el Consejo de Seguridad. Eso no pasa por el Consejo de Seguridad, eso lo decide la Asamblea General y en la Asamblea General los palestinos... Por mayoría, por mayoría. Por mayoría simple, pero los palestinos tienen mayoría calificada. Claro. Tienen más de dos tercios, cuando menos. Entonces, mañana, Palestina va a ser un Estado observador porque lo va a ganar. Sí, sin duda. Y eso cambia las cosas significativamente. A ver, ¿cómo cambia eso? Hasta ahora estábamos hablando de territorios palestinos ocupados por Israel. A partir del ingreso como Estado observador, el caso va a ser el de un Estado ocupando el territorio de otro, que es observador de Naciones Unidas, además. Jurídicamente hay una diferencia fundamental. Y es cuando uno lee, por ejemplo, Jared, el mejor diario israelí en mi opinión, Jared dice que a Israel no le preocupaba tanto que la iniciativa palestina prosperase siempre y cuando los palestinos aceptaran la condición israelí de que no se incluya, como una de las potestades del nuevo Estado, presentar, ratificar el Estatuto de Roma y por ende poder presentar demandas ante la Corte Penal Internacional. Eso es lo que realmente le interesa a Israel. Pero la aprobación de incorporar como Estado observador a Palestina, que mañana se va a dar, ¿le da posibilidad a Palestina de hacer esas demandas en la Corte sobre derechos humanos? Primero tendría que suscribir el Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma. Pero ya como Estado observador lo puede hacer. Lo puede hacer, ese es un poco el entendimiento general. De hecho, por eso Israel dijo, nuestra reacción a la iniciativa palestina va a depender de las condiciones bajo las cuales se plantee. Y como menciono, el diario Jaretz indica que tanto Israel como Estados Unidos presionaron a la delegación palestina para que se comprometiera de antemano a no buscar suscribir. ¿Y qué ha dicho la delegación palestina? No aceptaron esa condición. Claro. Entonces... Porque finalmente ese es el kit de la cuestión. Para todo otro efecto práctico uno podría decir que esto sería un triunfo simbólico. Simbólico. Ese es el efecto práctico que sí puede tener. Entonces mañana tenemos a Palestina ya como Estado observador. ¿Y ese proceso para adecuarse al Estatuto de Roma toma tiempo, demora? Presumo que no. Es cuestión de... Lo suscribes. Se haría. Siguiendo los procedimientos que establezca ese Estado. En su Congreso tendrá que aprobarlo. Claro. Si requiere o no ratificación del Congreso, cosas por el estilo. ¿Hay Congreso ahorita en Palestina? Bueno, lo acaba de destruir Israel por enésima vez. Pero en la práctica no. Porque la última elección la ganó Jamás. Y es una cosa curiosa porque el cuarteto nunca objetó que Jamás se presentara a las elecciones palestinas. De cualquier modo son elecciones para una autoridad nacional que tiene atribuciones muy limitadas. Claro, podría decidirlo como está su gabinete o lo que fuese. Pero bueno, como no se reconoció el triunfo de Jamás por parte del cuarteto de Israel, por un lado. Y por otro lado hubo una guerra civil palestina en donde Al-Fatah intentó expulsar a las huestes armadas de Jamás de Gaza o reducirlas. Y no pudo. Ahora los territorios ocupados están divididos a su vez entre aquellos en donde tiene influencia Jamás y aquellos en donde tiene influencia al-Fatah. Pero en la formalidad, si es que se puede aplicar, ¿esta Organización para la Liberación de Palestina incorpora a ambos territorios? A ver, lo que pasa es que el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina como único representante legítimo del pueblo palestino es anterior a la existencia de Jamás como organización política militar. Entonces, ese reconocimiento no cambió porque la mayor parte de Estados del mundo sigue reconociendo a la OLP y fundamentalmente a Mahmoud Abbas, que es a la vez jefe de la Autoridad Nacional Palestina, este gobierno interino en Cisjordania y presidente de ambos, de la Autoridad Nacional Palestina y de la OLP. Pero en la práctica la OLP no incluía Jamás. Dicho esto, Jamás está empezando a tener un viraje que era previsible. Yo siempre dije, esto de que son radicales con los cuales no se puede negociar depende de que se les ofrezca cambio, de cambiar su posición política. ¿Qué viraje? Ahora Jamás acepta, primero está apoyando la iniciativa de la OLP ante Naciones Unidas, y en segundo lugar ahora acepta, o al menos indica formalmente aceptar, aunque eso todavía no está contenido en su documento fundacional, la existencia de Israel, porque acepta que se cree un Estado palestino solo en los territorios que Israel capturó en 1967. Pero esas declaraciones de Khaled Mechal ya yo las había visto hace unos años, ¿no es cierto? Lo que argumenta Israel es que Jamás tiene un doble discurso. Yo lo diría exactamente igual que Israel. El documento fundacional de Jamás no acepta el derecho de Israel a existir. Sin embargo, Jamás ha dicho en más de una ocasión que, por ejemplo, aceptaría un acuerdo entre Israel y la OLP siempre y cuando sea ratificado por el pueblo palestino un referendo. Lo cual, francamente, me parece razonable como exigencia, ¿no? Si es... Entonces, mito uno, que, a ver, vamos a tratar de... Si hay la posibilidad, a través de estas declaraciones que tiene Jamás, de que en determinado momento se aceptaría tácitamente la existencia del Estado de Israel. Sí, y eventualmente deberían aceptarlo explícitamente. Yo no creo que ganen nada negando ese derecho. Pero, digamos, también habría que verlo en perspectiva. Israel ya existe y no va a dejar de existir independientemente de lo que haga Jamás. Entonces, que Jamás reconozca o no el derecho a existir de Israel, digamos, no hace una gran diferencia en el terreno. El Estado palestino no existe. Israel está ocupando ese territorio. Y cada vez se comprime más. Y cada vez lo comprime más porque sigue colonizando ese territorio. Entonces, que Israel reconozca los derechos de los palestinos sí es fundamental para que los palestinos eventualmente tengan un Estado propio del cual ser ciudadanos. El reconocimiento de Jamás no tiene la misma importancia práctica. Dicho esto, Jamás, además, alega cosas como la siguiente. Está bien, si reconocemos a Israel, ¿bajo qué fronteras quieren que reconozcamos a Israel? Porque Israel no ha fijado sus fronteras en ningún documento oficial. No tiene una constitución en la que diga que las fronteras del C-17 son... ¿Y cuál es el documento? Si Israel no ha fijado un documento oficial, ¿cuál es el documento que sería ilegal? Israel no tiene... Digamos, Israel no tiene fronteras fijadas salvo con sus vecinos, con Egipto y Jordania. Incluso con Jordania es discutible, pero tiene el Tratado de Paz con Jordania y Egipto. Y Jordania y Egipto admiten que ya no tienen reclamos territoriales contra Israel. Israel sí ocupando no solo los territorios palestinos, sino el territorio de su vecino al norte, Líbano. Un territorio que es discutible porque... Ah, son los altos del Golán. No, los altos del Golán son territorio sirio ocupado por Israel, que ya ha anexado. Y además ocupa las granjas de Sheba, que Líbano alega son suyas. Esto es tragicómico, porque Siria dice que son libanesas, aunque no tiene tratado de límites con Líbano, y en algún momento ni siquiera admitía su derecho a existir. Pero Siria alega que son libanesas. La población de la zona alega que son ciudadanos libaneses y tienen documentos de identidad para probarlo. Líbano alega que es su territorio. Pero Israel alega que lo capturó a tropas sirias en 1967 y Naciones Unidas lo corrobora. El punto es que no es territorio israelí, eso sí queda claro. Es territorio sirio o libanés ocupado por Israel. Entonces, volviendo a lo que nos llevó a esto, es que Hamas dice, bueno, ¿sobre qué límites reconocemos? Entonces, ¿esa pregunta cómo se responde? Bueno, la respuesta debería ser sobre los límites que existían entre Israel y los estados árabes en 1967. Pero Israel ha dicho explícitamente con este gobierno que no acepta esos límites. De hecho, ha anexado el Jerusalén Oriental y ha anexado las alturas del Bolán, con lo cual claramente está indicando que no acepta volver a las fronteras de 1967. Ahora, Israel, el argumento de Israel es, nosotros tenemos derecho a defendernos, pero ¿eso es exacto en la práctica o ellos están en un plan, por lo menos los mapas lo demuestran, de ir creciendo y arrinconando a los palestinos? Claro, uno se defiende de una agresión, y acá la pregunta es, ¿quién agrede a quién? Acá hay una ocupación, lo que se pierde de vista es eso. El ocupante no puede alegar que el único propósito de su estrategia militar es defenderse del pueblo al que ocupa y cuyo territorio confisca y coloniza. Para ponerlo en términos simples, ¿quién empezó? Jamás o Israel. La ocupación de Gaza empezó 20 años antes de que existiera Hamás. Claro, jamás es un producto de la ocupación. Exacto, porque no se llegó a ningún tipo de solución, es que surgen fuerzas más radicales que Al-Fatá. Pero en segundo lugar, Israel dice, bueno, pero ya no ocupamos Gaza. Bueno, ahí yo me remito a una serie de documentos de derecho internacional. No lo ocupan, pero la tienen encerrada. El embajador peruano Álvaro de Soto, hermano de Hernando de Soto, él fue enviado de Naciones Unidas al Medio Oriente y él dice explícitamente, Israel sigue controlando el acceso a Gaza por aire, mar y tierra, luego entonces, bajo el derecho internacional, muy pocos nidan que siga siendo territorio ocupado. Algo similar dice, digamos, el responsable de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que además denomina explícitamente la práctica israelí de restringir el acceso incluso de alimentos a Gaza como un castigo colectivo contra la población de Gaza. Entonces, esa es una situación previa a la violencia. La violencia es el síntoma, esa es la causa. Pero además está el hecho de que en materia de violencia, en el año, en los nueve meses o diez meses previos a la última ofensiva israelí, habían muerto setenta y ocho palestinos y un israelí. Y en los del dos mil seis, desde que jamás se hace con el control de Gaza hasta ahora, o hasta antes de esta última ofensiva israelí, habían muerto unos dos mil setecientos palestinos y veintiséis israelíes. O sea, un ratio de cien a uno. La pregunta es quién podría alegar que está ejerciendo la legítima defensa. Yo, honestamente, creo que jamás tiene una estrategia que no... Como decía un estadista francés, lo que hace jamás es peor que un crimen, es un error. No deja de ser un crimen, pero además es un error estratégico. Estos cohetes absurdos que habitualmente caen... No hacen daño o casi a nadie. Que no hacen ningún daño del otro lado, pero que son la justificación que necesita israelí para mantener el cerco a Gaza, uno. Y segundo, para atacar constantemente blancos en territorio de Gaza, causando gran proporción de víctimas civiles. O sea, la estrategia de jamás ha sido contraproducente para los palestinos. La suerte de jamás es que en un momento en que era obvio que su estrategia no funcionaba, se produce la primavera árabe. Y habría que recordar que el gobierno egipcio es un gobierno de los hermanos musulmanes, organización de la cual era rama originalmente jamás, la rama palestina. Exacto, en un momento distinto. Estamos conversando con Farid Kajad acerca del conflicto palestino-israelí. Hacemos la pausa y regresamos para plantear otros temas de este conflicto de tan larga data.